Los 6 mejores juegos de mesa. Descubre el Dani y más. Este juego es una maravilla. Si buscas un juego dinámico, entretenido y que puedas llevar contigo a cualquier lugar, Doble es para ti. Se compone de distintas cartas con dibujos que debes encontrar coincidencias lo más rápido posible. Ideal para jugar en grupo o enfrentarte en uno contra uno, además te permite desarrollar tu memoria y agilidad mental. Su versión en español y portugués lo hace perfecto para compartir con amigos y familiares de distintas nacionalidades. No te arrepentirás de adquirir Doble como tu siguiente juego de cartas. Tuve la oportunidad de probar el juego de cartas Ludilo, taco, gato, cabra, queso, pizza y puedo decir que me encantó. Es perfecto para jugar en familia y con amigos, ya que es muy divertido y emocionante. Además, es muy fácil de entender y jugar, por lo que es ideal para niños a partir de 8 años. Me gusta que también es educativo, ya que ayuda a mejorar la memoria y la velocidad de reacción. Sin duda, es un regalo perfecto para cualquier niño o familia que disfrute de los juegos de mesa y las cartas. Lo recomiendo completamente. Me encanta el juego de cartas Little Secret. Es una gran idea para un regalo, y es perfecto tanto para adultos como para niños. El juego requiere estrategia, creatividad y juego de palabras, lo que lo hace muy interesante y desafiante. Me encanta jugar con amigos y familiares, y siempre hay muchas risas y sospechas durante el juego. El juego de mesa es fácil de entender y las cartas son de alta calidad. Definitivamente recomiendo este juego de mesa para cualquiera que busque una experiencia divertida y emocionante. Me encanta el Mattel Games 1 H20 Togo. Es un juego de cartas muy divertido, y emocionante que puedo llevar a cualquier lugar. La baraja está diseñada especialmente para resistir el agua, por lo que puede disfrutar del juego en la playa o en la piscina sin preocuparse por las cartas mojadas. Además, el juego es fácil de aprender y muy adictivo, por lo que siempre queremos jugar una partida más. En general, es una excelente opción para aquellos que les gustan los juegos de cartas, y desean agregar un poco de emoción a sus actividades al aire libre. Me encantó República Bananera. Es un juego de cartas perfecto para una noche de fiesta con amigos. La baraja es divertida y única, y las instrucciones están claras y fáciles de seguir. Puedes jugar con hasta 15 personas, lo cual es genial si tienes un grupo grande. Jugamos durante horas y todos nos reímos muchísimo. Definitivamente es un juego que recomendaría para una noche de diversión con amigos. Me encanta el juego de tarjetas de Trivia Shot in the Dark España. Las preguntas son realmente interesantes, extrañas y divertidas, perfectas para pasar una noche de juegos en familia o para jugar en viajes en coche. El juego es muy fácil de jugar, y se adapta a todas las edades, tanto niños como adultos nos divertimos un montón. Además, las tarjetas están diseñadas de manera muy bonita y la calidad es excelente. Si estás buscando un juego de mesa para pasar un buen rato con la familia y amigos, te recomiendo Shot in the Dark España. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.